Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a analizar una aplicación muy interesante para Symbian S60 V5, el sistema operativo que llevan los móviles Symbian con pantalla táctil. Se trata de AV Photo Translate. Es una aplicación que utiliza la cámara del móvil como escáner OCR y es capaz de traducir las palabras desde un idioma a otro. Podemos instalar varias versiones. Nosotros vamos a hacer la prueba con la que traduce del inglés al español. Para ello contamos con un Nokia N97, un terminal que ya conocéis porque hemos analizado varias veces y del que hemos hablado y en el cual hemos ejecutado como veis la aplicación. En la parte superior tenemos la indicación con dos banderas. La traducción va a ser del inglés con la bandera británica al español con la bandera española. La parte central nos mostrará la imagen, solo que nos avisa de que la cámara puede estar obstruida, en este caso es que salida a la derecha, opciones a la izquierda. En opciones que tenemos, flash, podemos activarlo o desactivarlo. Vamos a ponerlo en modo auto. Sonido, aquí sí podemos activarlo o desactivarlo. La orientación, veis como está en modo automático si lo giramos. La aplicación funciona perfectamente en modo panorámico. Más opciones, pues activación, ayuda, el about, que es de la empresa que lo ha hecho, AVI, y para salir le damos a cancelar y abrimos la tapa de la cámara. Iniciando. 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 Y ya está. Como veis, tiene un nivel en el medio para que podamos utilizar la cámara como escáner en posición lo más horizontal posible. Vamos a utilizar un libro en el cual hay textos en inglés. Por ejemplo, este párrafo medio, la parte superior, está en español, la mediana en inglés, la parte de abajo en italiano. Vamos a utilizar la parte en inglés. Acercamos la cámara. Y pulsamos el botón de cámara cuando lo tengamos alineado. El móvil toma las fotografías. Ya podemos quitar el libro. Y vemos que está procesando el escaneado. Una vez procesado, veis que aparece en la parte superior la imagen y en la parte inferior nos da la palabra, la traducción y el tipo de palabra que es. Es completamente un diccionario, la traducción y la traducción y la traducción y la traducción en español. Podemos pulsar encima de la palabra que queramos y nos la traduce. Dialog. Dialog. Nos dice cómo se pronuncia. La traducción al español. Pinchamos en otra frase. Archive. Lograr. Podemos navegar, como veis, por la imagen. Palabra por palabra. Vacilar. Editar. Order, por ejemplo. Nos dice que es orden. En fin, la fotografía que hemos hecho. Podemos hacer una nueva foto. Y tenemos aquí más opciones. Podemos editar la palabra si no la ha capturado bien. Hasta el momento lo hemos probado bastante y ha funcionado con todas las palabras. Podemos hacer que reproduzca un sonido, aunque no lo tenemos instalado. Cambiar el tamaño de la fuente, etc. ¿Cómo funciona la aplicación? Pues muy bien. Como veis, todas las palabras las coge. Incluso esta que es Transparensis. Está en plural. Él la pone en singular porque entiende que sabremos nosotros traducirla. Y así no tiene que duplicar la base de datos, ¿no? Elements. También lo traduce. Todo tipo de adjetivos, adverbios. Como veis. Aquí abajo hay más opciones. Aquí podemos instalar más programas, más opciones, digamos, para traducir del español al inglés. Y hay muchos idiomas. Italiano, ruso y varios más. La aplicación funciona bastante bien. Muy útil cuando tengamos que echar mano de una traducción y no querramos usar internet. Porque esta traducción se puede hacer también vía internet. Pero muchas veces nos hacen falta cuando estamos en el extranjero. Y ahí las tarifas de datos en roaming, aparte de que son excesivamente caras, no siempre las tenemos disponibles. Para esos momentos es muy interesante. ¿Qué podría mejorarse? La traducción completa por textos. Pero estaremos hablando de otra escala ya. Lo que es el concepto de la aplicación, que es traducir las palabras. Funciona perfectamente. Incluso en un Nokia N97, que es de los Symbian S60 V5, que menos memoria tiene. Si tenéis cualquier duda, la dejáis en el post del análisis y os intentaremos ayudar. ¡Un saludo!